Anda, tu papá va a enojarse, ya voy. Ahora dime, princesa, ¿qué quieres que prepare? Dime. La pensé toda la noche e hice una lista. Léemela. Pastel, galletas y muffins. Canapés, ensalada rusa, ensalada de frutas y bebida. También hay que decorar la casa, mamá. ¿Es broma? ¡Mamá! A ver, sí, pastel, muffins y galletas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!